Hola, hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo, como habéis visto por la miniatura os traigo una super compra hecha en Mercadona así que si queréis pasar un rato entretenido y en buena compañía, acompañadme porque empezamos Bueno, primero de todo os voy a enseñar un poquito congelado, porque así ya lo meto en el congelador y seguimos con el vídeo Como congelado he comprado los cuartos traseros estos de pollo que vienen 2 kilos si no me equivoco, si, hay 2 kilos los precios por aquí arriba o por aquí voy a tirar un poquito más el foco para atrás, porque me veo muy cerca y si no se me corta la cabeza, pues nada, cuartos traseros de estos de pollo que esto te saca de un alivio, porque lo puedes hacer con arroz, lo puedes hacer con fideito lo puedes hacer en el horno, lo puedes hacer en la freidora de aire, con unas patatas también así que te saca siempre de una culo Y hago también como no la miniatura empanada esta que ya sabéis que la suelo comprar para el peque, para que como pescadito y en la freidora de aire en unos 13 minutos o 8 si está descongelada se queda, que da un gustito súper buena pues también me arruza para él y luego he comprado también patatas de estas corte grueso, de una cantidad de 2 kilos porque eso también, acompañamiento del pollo o si haces una tortilla al lado lo que sea, siempre unas patatitas con un poquito de pescado o con lo que tú quieras, siempre viene muy bien y en la freidora de aire en 25 minutos las tienes hechas así que también te sacas una culo y luego salen por aquí macarrones de una cantidad de un kilo pues eso, pues para hacer macarrones que no falte la pasta como no pueden faltar las lentejas estas de categoría extra, ya sabéis que hay dos categorías de lentejas o sea, dos variedades esta que es más grandecita y luego la bardina a mí la bardina no me gusta nada no sé, tiene un sabor que no me gusta nada pero esta sí así que para hacer lentejitas con patatita, un poquito de verduritas y un poquito de choricillo le da un gustito, que están súper buenas luego también he comprado flan de huevo de estas que vienen 9 unidades de estos vasitos así pues oye, está muy rico para un postre me está sonando por aquí lo que es el lavavajillas lo voy a quitar para que no pite luego también he comprado atún claro en aceite de girasol de este que viene en 6 latas pues acompañamiento para ensaladas para hacerte un bocadillo para hacerlo con tortilla y también añadirle un poquito de atún o sea, tortilla de atún también está muy bueno luego como no tomate frito de este que viene en 3 packs o sea, 3 bricks de este de aquí pues también para macarrones para salsas el tomate frito no puede faltar como no pueden faltar pues las aceitunas estas de anchoa me encantan para hacer un rica pica para ponerlas en ensalada para lo que tú quieras van súper bien luego de zumitos he comprado me parece que 5 5 packs de este de melocotón y uva ya sabéis que vienen 6 bricks chiquitines pues este para mi te que le encanta esperar que voy a guardar el congelado que lo estoy poniendo aquí y ahora me estoy dando cuenta lo guardo y vuelvo ya está ahora sí que ya podemos seguir mirad como carne he comprado dos mantejas de estas de carcasas y espinazos ya lo sabéis por 1,56€ y la otra por 1,28€ ya lo sabéis que esto es lo que yo le pongo al caldito además de apio además de cebolla también a lo mejor algún puerro alguna zanahoria y sale un caldito un huesecito de jamón de la parte de arriba y sale un caldito madre mía que bueno que está luego también he comprado bananas bananas me vienen 2, 4, 6 6 bananas por un precio de 1,55€ pues un poquito de fruta como también o un mal que se desparga con naranjas una malla de estas de 5 kilos para hacer zumito para comerla así está súper buena sale súper bien creo que me he dejado en la nevera lo que es el apio lo voy a buscar el apio las canarias el huevo en cuanto he venido repartido lo he metido en la nevera y yo digo pero si tengo que grabar bueno pues lo enseño las figuritas el apio como no que no me puede faltar para el caldito de un precio de 1,57€ por ahí lo tengo y también una bolsita de zanahorias de 1kg no quiero hacer mucho ruido porque si no suena loco estridente ahí en el vídeo pues zanahorias también y luego pues como no puerros que viene una cantidad de 4 puerros por 3€ con 14€ no si con 14€ madre mía como está el puerro madre mía pero si esto es lo más barato esto a las cebollas es lo más barato y está súper caro bueno no vamos a entrar en polémica porque siempre estamos igual con los precios que suben que suben que suben pero nada que comer tenemos que comer luego he comprado también de carne he comprado el lomo adobado al horno desde que vienen 8 unidades pues esto nos encanta lo hacemos a trocitos muy chiquitines muy chiquitines y lo hacemos en tortilla le echamos 2 o 3 huevos o 4 o 6 según si es para uno o es para los 3 y sale buena buena la tortilla le da un gustito diferente buenísima luego también pues hamburguesas de vacuno y cerdo que vienen cantidad de 6 unidades pues también esto es la fridora de aire se hace un momentito y ya tienes pues una comida o una cena rápida como también cena o comida rápida pues dos tortillas de patatas sin cebolla porque a mi marido le gusta no le gusta la cebolla pues ya la compramos sin cebolla aunque a mi me encanta porque le da un gusto super diferente a la tortilla es una pasada cuando hago guisos y todo eso lo que hago es después una vez que ya está sofrita la paso un poquito por la batidora y ya como que desaparece ya no se la encuentra ahí en la boca pues nada lo he dicho dos tortillas de patatas pues para una cena y un poquito luego de ensalada y ya vas más que listo y luego también pues de embutido a ver sale por aquí el jamón cocido extra finas lonchas este pack de 450 gramos pues para hacer bocadillos o también para hacer tortilla y ponerle un poquito de jamón de este queda súper bueno luego sale también por aquí el queso este jaguartí jaguartí cremoso de 12 lonchas de cantidad de 300 gramos esto está buenísimo para hacerlo en sándwich se derrite el quesito y está buenísimo o simplemente para bocadillo está súper bueno este queso si no la habéis probado probadlo luego también como carne he comprado carne picada de vacuno de cerdo cantidad de 500 gramos porque quiero hacer almóndigas en la freidora de aire que ya las hice más de una vez y salen súper buenas digo pues voy a coger carne picada y luego también he comprado estos taquitos de cerdo de cantidad de 627 kg por un precio de 3,61 euros y esto lo suelo comprar pues para hacer guisitos para hacerlo con arroz para hacerlo con fideitos y patatas y sale súper bueno ¿qué más sale por aquí? sale por aquí pues queso rallado especial para fundir de este de 400 gramos pues esto para los macarrones para espolvorear lo que es una pizza si la hacemos casera pues nos encanta este queso está súper bueno y además si funde ¡ay! que bueno que a mí me está entrando luego también queso de este tipo Philadelphia esta vez lo he comprado así pues eso el clon el más barato el de Hacendado el de Mercadona pues este el suave porque oye el filo de la derecha vale 2 euros y pico y este vale 1 euro y pico o sea que y está bueno también igualmente se come claro que sí y luego quesitos de estos de la vaca no es de la vaca que ríe sino también el clonazo igual que hacemos clonazos de colonias y de maquillaje pues también hacemos clonazos de quesitos claro que sí pues quesitos de estos de la vaca que vienen con 24 unidades pues también para Pepe le gusta y luego también pues una pizza pues eso una cena rápida una pizza la metes en la freidora de aire a 185 grados 8 minutos apartes por la mitad la metes así en la freidora de aire y sale de torradita de buena es una pasada es una delicia cambia un montón la pizza de hacerla en el horno hacerla en la freidora de aire no sé le da como no sé otro gusto no sé está súper buena súper buena qué más sale por aquí de comida pues he comprado muchos yogures os he enseñado también los flanes pues salen por aquí yogures para Pepe de lo que son de coco y de fresa que como veis pues valen un euro lo voy poniendo por aquí espero que no se me caiga y luego también estos de azúcar de caña con azúcar de caña que son naturales esto está buenísimo está de cremoso es que te lo estás comiendo y es que lo estás disfrutando pero un montón igual que si te comidas un bombón pues lo mismo es que están buenísimos cremositos un gustito a dulcecito no sé están súper buenos yo es que lo disfruto todo porque soy de buen comer y lo disfruto todo y cuando una cosa está buena pues hay que decirla claro que sí luego de comer para ti he comprado dos de estos de panes de leche que vienen dos o seis unidades pues esto le priva a él le encanta un panecillo de leche pues un panecillo mami un huequi pues un huequi de ese de chocobulls que viene la cantidad de seis unidades pues también que le vas a decir al chiquillo que no yo mientras que coma se caemos que esto está lleno de azúcar ya lo sabemos pero bueno de tanto en tanto pobrecitos ellos se mueven mucho hacen mucho ejercicio en el colegio y todo no le vas a dar pues claro que no angelitos y con que coma yo ya soy feliz luego he comprado el coracao que ya cuando lo ha visto me lo ha abierto por el regalo pues este que viene en dos bolsas de dos kilos y medio como veis por ahí de ahí las bolsitas para que no veáis que no os engaño ahí están y eso porque han visto mi peque que viene una mini consola de estas recreativas de juego como estas que había antiguas grandes pero en chiquitín en modo pequeñito y como veis por ahí pues esto es lo que viene ahora de regalo y el coracao pues le gusta a mi marido y a él si le gusta pues se lo compro el peque pocas veces alguna vez pero muy pocas veces y el regalo ya ya os digo ha sido venir el repartidor y ver el coracao ay esto es para mí esto es para mí y ya mamá dame lo digo venga se lo doy porque si no no me deja luego he hecho reposición de gasas compresas no tejidas de 100 unidades ya sabéis que estas las suelo comprar pues ya es favoritísimo pues para desmaquillar los ojos lo que es las pestañas o sea cuando te pones máscara de pestañas waterproof los labiales fijos no rascan para nada son súper gentiles con la piel y me encantan y siempre vuelvo a repetir con ellos luego he comprado también el gel de baños casa de baño frescura brillo de una cantidad de un litro y medio ya sabéis que este es el que suelo comprar para el baño muchas veces os enseño los vídeos de Mercadona y casi siempre es lo mismo es lo mismo porque ya soy fiel a un producto y ya voy y peco y vuelvo a picar con lo mismo pero bueno que os creo aquí contenido y vídeos que se me ha cerrado la puerta del lavavajilla con el culete luego también pues reposición de jabón para la lavadora detergente de este de colonia hipoalergénico de cantidad de 3 litros pues me encanta me encanta este y el de Marsella me encanta luego como no pues reposición de oxidante floral concentrado de 80 lavados cantidad de 2 litros pues también me gusta muchísimo como huele como deja luego la ropa me encanta luego he comprado un desodorante para mi marido este es el Aqua el Body Marine anti manchas cantidad de 200 mililitros pues este de aquí reposición esta vez le he cogido este pero casi todos huelen súper bien de Mercadona me parece que hay alguno que tiene un olor así un poco extraño pero suelen salir súper bien ya aguantan también súper bien la axila así que para él lo que se lo dejo para el final luego también reposición de servilletas este es de rollo de papel de cocina de estos que vienen tres porque se necesita se necesita como se necesita pues el papel para el baño como no este que viene 12 unidades de doble cava pues este de aquí porque se necesita también lo voy a dejar aquí en el suelo luego ya os enseño el agua que esta vez he comprado una porque nos quedan dos por ahí o sea agua de esta de Fonagudes cantidad de seis botellas por un litro y medio lo dejo por aquí también y también hemos comprado leche entera hemos comprado dos packs porque nos queda cuatro litros pues digo venga va dos packs de leche entera que ya sabéis que bebe mi peje y mi marido y yo leche desnatada pues un pack de estos de seis también y luego hemos comprado limonada la limongas fresh que es el clonazo de la de Fanta a ver no sabe igual claro que no pero oye que está súper buena para ser una limonada así tan barata está súper buena que tampoco es tan barata tampoco es tan barata que como decimos que las cosas van subiendo y las cosas ya de marca blanca también suben y dicen oye ya no sabes si compras la buena o la más barata pero bueno que aún así siempre sale más barata y está súper buena está súper buena fresquita entra súper bien y luego a ver que no me deje nada por aquí no he comprado pues bueno el champú y la mascarilla que también viene el acondicionador pero no lo he cogido que es en bote blanco os dejaré por aquí imagen nuevo que ha llegado a Mercadona hace unos días deciros que yo este champú ya lo he probado lo he comprado muchas veces en Rooney en bote así más gordito más grande funciona súper bien o sea el encrespamiento te lo quita muchísimo el frizz también no te lo deja liso liso porque según como tú tengas el pelo yo lo tengo alisado como veis pero si no cuando me lo lago se me queda rebelde rebelde me lo tengo que alisar o echar un antifreeze o un acondicionador así que contenga pues queratina como este y es esto este es liso queratina queratina hidrolizada y aminoácidos hasta 72 horas del control del encrespamiento calidad profesional cabello encrespado dañado cantidad de 350 mililitros y ya os digo pues es como igual igual huele súper bien súper bien y ya este ya lo he probado yo digo pues va lo volveré a comprar y lo que no he probado es la mascarilla yo la probé en bote así gordito este de tapa y se supone que será la misma aunque ya os digo que con el shampoo si es el mismo el mismo la marca lo es y aquel también contenía queratina aquello que compraba de druni no necesitaba mascarilla este y este también azulito de mercadona no necesitas mascarilla por lo menos en mi pelo es un pelo teñido no necesito mascarilla yo os digo bajo mi punto de opinión como a mi me funciona lo mejor a ti que me estás viendo pues dices oye yo necesito mascarilla perfecto yo con otros champú necesito mascarilla y acondicionador porque que si no pues no me deja el pelo suave me lo deja vamos más tiso que la mojama bueno pues el shampoo y aquí tendríamos la mascarilla que es un minuto y wow por ahí wow liso queratina mascarilla intensiva queratina hidrolizada más pro complex calidad profesional cabellón crespado o dañado cantidad de un euro con 70 y nos dice que es un tratamiento intensivo que proporciona al cabello suavidad y brillo instantáneo así como una protección definitiva contra el encrespamiento su fórmula contiene queratina hidrolizada y nuestra tecnología patentada pro bone complex que penetra el cabello para fortalecer su estructura desde el interior dejando cada mechón suave y revitalizado adecuado para cabellos con tendencia al encrespamiento que yo lo tengo así hasta dos veces más fácil de desenredar y cabello más suave en un minuto suavidad y brillo en un minuto así que lo probaremos dejadme saber en comentarios si lo habéis probado como os funciona yo ya os digo que el champús es el mismo que yo compraba en Rooney que también era el bote así en rojo y también era el isopelatina se supone que va a funcionar super bien pero aún así ya os diré que tal me funciona bueno mis chicos y mis chicas no he sacado la factura he hecho una compra online no he sacado la factura os la dejaré por aquí abajo pantallado para que veáis lo que me he gastado unos 180 euros me parece por ahí no llegaban si no me equivoco y nada pues esta ha sido mi super compra en Mercadona que madre mía cada dos semanas y aún así día sí día no siempre algo cae siempre algo tienes que ir y comprar sea en otro supermercado o sea en Mercadona pero siempre se necesita algo es que necesitamos muchas cosas en casa estoy mirando la hora vamos bien de tiempo para llevar el peque ahora por la tarde al cole y nada lo dicho mis chicos y mis chicas si os ha gustado este vídeo regalarme vuestro like venga que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras suscribiros al canal activando la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que yo suba y no os perdáis ninguno de ellos y seguirme también en las redes sociales y muy prontito nos veremos en el siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón mil besos chao 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 chao